...de una violación en medio de tanta polémica? Una persona violada conviene también que se sepa que nunca va a volver a ser la misma. El hecho de darle la píldora de anticoncesión de emergencia no la convierte en una persona desviolada. Le vamos a agregar al trauma de la violación el problema de un aborto. Entonces lo más sensato ahí sería que tuviera a su niño y que lo diera en adopción, si es que permanentemente le va a recordar el asunto. Pero son nueve meses recordando que ha sido violada también, ¿no? Bueno, pero es que no podemos... Mire, inclusive el código de los niños y adolescentes nos dicen que ante una situación de conflicto entre un adulto y un niño prime el interés del niño. Y si aceptamos que eso que está ahí es una vida humana y es un niño, tendríamos incluso constitucionalmente y de acuerdo a las leyes vigentes que optar por la defensa del menor. Se ignora toda la... Es este tipo de opiniones las que radicalizan la posición contraria y tildan de cucufatos a los que se pronuncian en contra de la píldora. La ministra, cada vez que se ve muy presionada, ella dice que hay muchos estudios, pero no presenta ninguno más que estos cuatro. Y cada vez que se le presiona mucho, dice que... quiere recordar a la población que el Perú es un estado laico. Entonces, traslada lo que es una discusión por una posición anticientífica y se convierte pues en una persona de avanzada que se supone que lucha contra el antifundamentalismo católico. En todo caso, uno se puede preguntar, ¿por qué apoyar su legalidad y además repartición por parte del Estado? Hoy en día hablamos de más de 400 mil abortos inducidos en el Perú. ¿Al año? Al año. Si a eso nosotros le sumamos los abortos espontáneos, nos estamos acercando al medio millón de abortos. Y cuidado que en el Perú existen 600 mil partos al año. Entonces, está llegando el momento en que a igual número de partos está habiendo casi igual número de abortos. Y esto debe ser motivo de preocupación. Y hay que evitar el aborto. Y para evitar el aborto hay que evitar el embarazo no deseado. Y una de las medidas para evitar el embarazo no deseado es justamente la llamada píldora de emergencia. Dentro de esta cifra, el 15% de abortantes pierde la vida. Y dentro del total de embarazadas en el Perú, el 25% es menor de edad. Los polos en cuanto al tema se encuentran radicalmente opuestos. El jueves 14 ha salido un pronunciamiento médico contra la píldora el día siguiente, firmado por más de 200 y pico médicos, y tenemos firmas de casi 350, una cosa así, donde está bien claro que el gremio médico, en su conjunto, no está a favor de la píldora el día siguiente. Y el último Congreso Médico Nacional que ocurrió en junio del 2003, antes de que la ministra Macetti llegara a ser ministra de salud, se pronunció, se pronunciaron los médicos peruanos en el Congreso Médico Nacional. Los médicos, ni siquiera una sociedad científica, sino los médicos del Perú. Y dijeron que no había ningún argumento que pudiera denegarles a las mujeres peruanas el derecho a utilizar la píldora anticonceptiva de emergencia. Que la gente sepa que no se ha descartado la posibilidad del efecto abortivo, y bueno, que cada quien obre de acuerdo a su conciencia. Nosotros no podemos imponer ideas a nadie, pero lo que sí, como le digo, tenemos la obligación de exigir es que se diga la verdad. Y la verdad no se está diciendo. Seguramente los días pasarán, y la respuesta definitiva al tema tardará en llegar. Por su parte, la ministra no piensa retroceder, asegurando que la salud es un derecho humano irrenunciable, y por lo tanto, la salud sexual no podría ser la excepción. Yo creo que cuando uno toma sus decisiones en base a principios, y cuando uno tiene un respaldo técnico adecuado, uno hace lo que tiene que hacer en base a ello, y toma las decisiones que tiene que tomar. Lo que venga por delante, de alguna forma se resolverá a favor, en contra. Este es un país muy peculiar, el que nos ha tocado en suerte tener. Por consiguiente, yo creo que hay que tomar las cosas con tranquilidad. Bueno, lo que queda claro es que no hay unanimidad en el caso del llamado tercer efecto de esta píldora del día siguiente, de manera que no se descarta que pueda ser abortiva. La FDA, por ejemplo, que es el organismo regulador respectivo en los Estados Unidos de Norteamérica, no ha descartado el efecto antiimplantatorio del legón Orgestrel. De manera que este es un tema para seguir discutiendo, por supuesto. Probablemente haya una infracción constitucional en el hecho de que el Estado reparte esta píldora, pero en todo caso a nosotros nos parece que hacer una acusación constitucional no resuelve el fondo del debate, sino más bien... ...libertinar.